Muy muy interesante y por lo pronto los dejo con Rápido, fácil y muy nutritivo, anota el lunch de hoy El lunch de hoy está como todas mis recetas, ya saben fáciles, les voy a confesar aquí, aquí entre nos No soy muy diestra en la cocina, eso se lo dejo a los expertos Pero entonces todo el tiempo estoy buscando recetas que sean sencillas, que sean, que si yo las puedo hacer, pues cualquiera las puede hacer Porque créanme que de verdad se necesita hacer, vamos a decirlo así, tener cierta personalidad para poder estar en la cocina que implica paciencia Y no es una virtud de la cual yo gozo, entonces les voy a dar una receta rápida, fíjense bien Son unos brownies, unos brownies muy saludables, lo que vas a necesitar para estos brownies son ciertas cantidades de ciertos ingredientes Anótale, vamos a necesitar 8 tazas, esto viene para 8 porciones, para 8 brownies grandes Las cantidades son muchas, porque es para mucha pasta, para hacer mucha cantidad del brownie Pero no te preocupes, puedes ajustarlo para hacerlos menos porción Pero por lo pronto vas a necesitar para estos 8 brownies, 8 tazas de avena 8, sí, porque son 8 porciones 8 tazas de avena medida, recuerda que estamos hablando de la taza de 240 mililitros 8 tazas de avena Vas a necesitar también 4 cucharadas Cucharadas de salvado de trigo, de preferencia que sea trigo tostado Todo esto, tanto el salvado de trigo tostado como la avena, lo puedes comprar a granel En los lugares donde te venden las semillas y las especias Vas a necesitar también 4 cucharadas de harina integral Son cucharadas y lo único que vamos a hacer es una especie como de masa, ¿sale? Entonces necesitas 8 tazas de avena Tazas de 240 mililitros 4 cucharadas de salvado de trigo tostado 4 cucharadas de harina integral Vas a necesitar 2 piezas, 2 piezas de calabacitas Calabacitas verdes, sí, tal cual, calabacitas Que la idea es no ponerle tantísima harina y que se pueda aglutinar bien la masa 2 piezas de calabacitas Vamos a necesitar 2 tazas de cocoa La cocoa es la que no tiene azúcar, es nada más como el cacao, pues, la que es café Que es café que es más bien como un chocolate amargo Y vamos a necesitar 8 huevos, 8 piezas de huevo Y 2 sobres de stevia Anótale por ahí, 8 tazas de avena 4 cucharadas de salvado de trigo tostado 4 cucharadas de harina integral 2 piezas de calabacitas 2 tazas de cocoa Sin azúcar 8 huevos Y 2 sobrecitos de stevia Que recuerda que el stevia ya lo puedes encontrar De orgánico Y que no venga combinado con más cosas A menos de que traiga La única combinación que se me ocurre que puede ser buena Es con inulina Si no viene combinado con inulina Y viene combinado con algún azucraloso o demás No es necesariamente stevia Entonces trata de buscar una stevia que sea pura Lo que vas a hacer Las calabacitas van crudas La avena va cruda Todo va crudo Lo que vas a hacer es poner todo en la licuadora Todo lo vas a poner en la licuadora Y se va a hacer una especie de masa Esta masa la vas a poner en una charola que sea plana Y lo vas a meter durante 25 minutos Al hornito eléctrico Al horno de gas Como tú quieras A 220 grados centígrados Espero que te haya gustado la receta Quédate con nosotros Estás en el 1040 de AM Radio Mujer El sexto sentido de la radio Luisa Ortega Es maestra en nutrición clínica Su teléfono para citas 3312-07-7909 Queremos escucharte 3122-1190 Y 3647-1883 Lada Nacional Sin Costo 01800-727-5420 Seguimos creciendo Radio Mujer 1040 AM 719-7909 de la mañana De este jueves 11 de 2014 De junio Que está empezando ya el mundial Y que la fiebre futbolera ya está con todo lo que da Recuerda que durante este mes vamos a estarles dando algunas recetas De botanas deliciosas Facilísimas De muy buen precio De muy buena calidad Y es jueves 12 Jueves 12 el día de hoy Qué barbaridad Jueves 12 Yo me quedé en el 11 Estuvo pesado ayer Así es que jueves 12 de junio Y vamos a tener el día de hoy el tema de probióticos y prebióticos Recuerda que si quieres comunicarte con nosotros Puedes hacerlo a través de los teléfonos en cabina 3122-1190-3647-1883 La Línea Nacional Sin Costo 01800-727-5420 Y tu línea directa Austin 512-215-4909 Y el chat ya está abierto www.radiomujer.com.mx Y puedes comunicarte también con nosotros a través del correo electrónico Que es nutricionivida.com.mx Y mandarnos cualquiera de tus comentarios Cualquier aportación Todo lo que nos quieras decir A través de twitter Arroba nutricionvida1 Y vamos a entrar de lleno al tema de hoy Que son los probióticos y los prebióticos Bueno, esto de los probióticos y los prebióticos Y la alimentación saludable y demás Parece de verdad que es una situación que está de moda Que es como si fuera nuevo Y créanme que no es nuevo Pero sí, de alguna manera Se ha empezado a poner un poco más de atención en esto Porque ya se dieron cuenta de que funciona ¿No? Y entonces les voy a decir Cuando yo estuve en la universidad allá hace algunos años Se hablaba poco de los probióticos Sí se hablaba, sí sabíamos qué era Sí sabíamos para qué funcionaban Pero no había muchos estudios Y les voy a decir Sigue sin haber suficientes estudios ahorita Como para saber realmente cuál es la función O qué son en realidad O cuáles son las cosas que pueden funcionar Pero lo que sí se sabe Es que en los estudios que se han hecho De manera generalizada Se los voy a platicar así Es que a los pacientes les va mejor tomándolos Que no Que si no se los toman ¿Sí? Entonces Es por lo que ha estado empezando A tener un poquito más de auge O sea, ha empezado a escuchar un poco más de esto En los últimos años Porque ya hay más estudios Y las conclusiones ya pueden llegar A través de estudios que se llaman Meta-análisis Que los meta-análisis son El estudio de los estudios Digamos que un montón de gente Se pone a hacer pruebas Con diferentes cepas Por ejemplo, de probióticos O con diferentes Tanto como prebióticos Como probióticos Y tiene resultados Después de que se hacen una serie de estudios Se puede hacer una revisión De esos estudios Y ver, bueno Qué número de muestra tuvo cada estudio Bajo qué condiciones se hicieron Qué errores hubo Y entonces Sobre eso se puede calificar Bueno A estas alturas del partido Ya 2014 Ya tenemos resultados De algo que se llaman Meta-análisis Y entonces Los meta-análisis Digamos que son un poquito Más confiables O es más fácil Poder dar recomendaciones Para la población en general Por lo que es importante Sí Que nos quede claro Cuándo sí Y cuándo no Y para empezar Qué son Entonces Los Qué son Bueno Vamos a empezar Por una parte Que yo creo que por aquí Si tenemos ahí Alguna duda Tenemos a nuestro experto en esto Al doctor Gilberto Priego Que si nos surgen dudas Le podemos preguntar Fíjense bien Tenemos nuestro intestino ¿No? Y recuerden que el intestino Es como un mismo tubo Nuestro sistema gastrointestinal Empieza desde la boca Hasta el ano Es un mismo tubo ¿Sí? Nada más que en diferentes partes Va a tener diferentes funciones Y entonces va a tener Diferentes características Específicamente Después del estómago La conexión que tenemos De el estómago Al colon Se llama intestino Y se va a dividir El intestino delgado Y el intestino El intestino delgado Se llama Y se va a dividir En diferentes partes Bueno En esta parte del intestino En este intestino delgado Es donde realmente Nosotros absorbemos Los nutrientes Y en cada una de sus partes Vamos a absorber Diferentes cosas En el estómago No se absorbe Absolutamente nada Hagan de cuenta Que el estómago Hace como una función Más como de revolvedora De concreto Que de absorción La siguiente parte De nuestro sistema Gastrointestinal Se llama intestino Que está dividido En partes Y en diferentes partes Va a absorber Diferentes cosas Y bueno Hay una parte Después del intestino Que se llama Intestino grueso Que va a ser La parte donde está Una Una Un tipo De mucosa Diferente Que se llama Colon Y tanto en el intestino Delgado Como en el intestino Grueso Vamos a tener Que cumplir O nuestro intestino Tiene que cumplir Diferentes funciones ¿Sí? Principalmente De absorción De algunos nutrientes De reabsorción De líquidos Etcétera Bueno Resulta también Que para que se mantenga Con cierto equilibrio La función intestinal Tenemos unas bacterias A ese nivel ¿Sí? Tenemos bacterias Que se dedican A fermentar Ciertos Productos O sustancias Que llegan A nuestro intestino ¿Sí? ¿De dónde van a llegar Estos productos? Pues de la ingesta Nosotros consumimos Algún alimento Se van a la revolvedora De concreto Y luego pasan Desdoblados A ciertas partes Del intestino Bueno Se tienen que fermentar Algunos de estas sustancias Y para que puedan ser Fermentados Se hacen a través O se hace a través De unas bacterias Que viven En nuestro intestino Que se llaman Bacterias vivas Son bacterias buenas Y por acá están poniendo Cara de fuchi Pero claro Tenemos bacterias Por supuesto Y son bacterias Buenas ¿Sí? Estas bacterias buenas Ya se les puso un nombre Y se llaman Probióticos Con O ¿Sí? Los probióticos Son bacterias Que viven En nuestro organismo En nuestro intestino Que se dedican A fermentar Algunas de las sustancias Que por la ingesta Llegan a Nuestro A esa parte De nuestro gastro ¿Sí? Y entonces Se han estado dando Muchas definiciones Acerca de Qué significa Un probiótico Les voy a leer Dice Por aquí les traigo Un librito muy bueno Que se llama Probióticos Y entonces dice Muchas definiciones De probióticos Han sido propuestas Pero la más O la generalmente usada Fue dada en 2002 O sea No es tan nuevo 2002 Por el grupo de trabajo En conjunto De la FAO Y de la OMS Sobre la evaluación De las propiedades Saludables De los probióticos En los alimentos Que definió A los probióticos Como microorganismos vivos Que cuando se administran En cantidades adecuadas Como parte De un alimento Confieren Una Al hospedero Un beneficio Para su salud O sea Para el humano Al que lo hospeda Es el humano ¿No? Y entonces Se sugirió Una redefinición De esta De los probióticos Y se dice Entonces ahora Que es un alimento O suplemento alimenticio Que contiene Microorganismos Definidos En número suficiente Para alcanzar En estado viable Al intestino Resultando En un efecto positivo A la salud Después del consumo Ah Entonces no es solo Las bacterias Que viven En el intestino Si no son bacterias Que nosotros Ayudamos A que lleguen También al intestino Bueno Estas bacterias Cumplen una función Y de manera normal El intestino Tiene que tener Cierta cantidad De bacterias Para poder fermentar Lo que nosotros Los metemos Específicamente Los carbohidratos Ya desdoblados ¿Sí? Cuando llegan Al intestino Los carbohidratos Desdoblados Se tienen que fermentar Para poder seguir Su camino Para poder ser Reabsorbidos Y para poder mantener Un pH Digamos que normal En el intestino Si no lo tenemos Si nuestra Si por alguna razón Nuestros Nuestros bichitos Bueno Nuestras bacterias En el intestino No están en la cantidad Que debían de ser Entonces Se sugiere Que se consuman Y entonces Es aquí Donde podemos empezar A suplementarlos O a consumirlos En la dieta Por fuera Yo voy Los compro En la farmacia Y me los como Y van a llegar Al intestino Y dices Ah caray Luisa Pero entonces ¿Cómo le hago? Para que puedan pasar De un botecito Que yo compré En la farmacia Desde mi boca Luego a la revolvedora De concreto Y luego hasta el intestino Pues resulta que Estas bacterias Que son bichitos vivos Si son bacterias Son microorganismos vivos Tienen la capacidad De llegar vivos Al intestino Siempre y cuando Estén en la cantidad Suficiente Entonces Si ustedes se ponen A revisar Por ejemplo Van a una farmacia Y le digan A ver señor Traigan unos probióticos Les van a dar Diferentes marcas A la hora que ustedes Voltean la etiqueta Se miden en millones De colonias Millones Si Porque Tiene que ser En mucha cantidad Para que de verdad Puedan llegar Por todo este camino Vivos al intestino Y entonces Por supuesto Que va a haber condiciones En las que Los probióticos Vayan a poder Llegar vivos Y condiciones En las que No van a poder Llegar vivos Si Y entonces Ha habido muchos estudios En los que nos dicen Cuál es la cantidad Y cuál es el tipo De probióticos Que realmente Pueden llegar Vivos al intestino Y de verdad Ayudarnos A mejorar Nuestra función intestinal Les decía Que ya hay muchos Estudios Que nos explican Cómo Cómo es que de verdad Si nos ayudan Y te voy a Invitar a que te quedes Al siguiente bloque Del programa Para que Escuches Cómo es Que esto De los probióticos Nos va a ayudar En qué nos va a ayudar Dónde los podemos comprar Y de qué tipos Podemos comprarlo Y además Cuál va a ser la diferencia Con esta otra palabra Que se llaman Prebióticos Que los probióticos Van a ser una cosa Parecida Que tiene relación Pero tiene una definición Completamente diferente Quédate con nosotros Y no te pierdas La receta Que tenemos Para ustedes Regresando Ya estamos de vuelta A 7.34 de la mañana El día de hoy Día 12 Que me acaban de decir Acabo de despertar Creo Que es día 12 Jueves 12 de junio 2014 Estás en el 10.40 de AM Radio Mujer El sexto sentido De la radio Recuerda que puedes Comunicarte con nosotros Al 3122-1190-3647-1883 La línea nacional Sin costo 01800-727-5420 Y tu línea directa Austin Austin Hace mucho que no sé De ti Austin 512-215-4909 Y también Puedes comunicarte A través de la página Internet En el chat www.radiomujer.com.mx A través del correo electrónico Y también A través de Twitter Arroba Nutrición Vida 1 Estamos hablando De probióticos El día de hoy Probióticos Y prebióticos Y entonces Les estaba platicando Que los probióticos Básicamente son Los Son los bichitos O las bacterias Microorganismos Que tienen que llegar Vivos A nuestro A nuestro A nuestro intestino Para poder Fermentar O para poder Seguir Fermentando Cosas que nosotros Consumimos De la dieta Que específicamente Van a ser carbohidratos Que son los fermentables Y entonces Tenemos Que Digamos que La flora intestinal Ya tiene cierto Número Y cierta cantidad Cuando está en el intestino Pero Las razones Por las cuales Podemos dejar De tener La cantidad Adecuada De Probióticos O de Microorganismos Vivos En el intestino Son muchas Puede ser Por ejemplo Que por alguna razón Cambie La El tipo De pH Que tenemos En el intestino Y entonces Cambia el pH Y nuestras Cepas vivas O nuestros Microorganismos Vivos No se alcanzan A adaptar Y se mueren Puede ser Por ejemplo Que haya Este Mucha Por ejemplo Porque haya Una infección Yo tengo Una infección Y entonces Me da Este Un evento De diarrea Y entonces Se barre La flora intestinal O digamos Que yo me enferme De algo A lo mejor Traigo gripa O a lo mejor Tuve una infección En alguna parte De mi cuerpo Y entonces Me recetan Algún antibiótico Los antibióticos Lo que hacen Es eso Ser Antibióticos Matan Bacterias Bacterias De todas Tanto las buenas Como las malas Entonces Siempre que yo Consumo un antibiótico Se van a ir Las bacterias buenas Y las malas También Entonces quiere decir Que mi flora intestinal Se ve comprometida Cuando yo tengo El consumo De antibióticos Y más Cuando tengo Un consumo De antibióticos Constante Entonces Todas aquellas personas Que por alguna razón Hayan tenido Alguna gastroenteritis Que se hayan enfermado Hace poco O que hayan tenido Alguna diarrea Algún evento De que algo Les haya caído mal Aunque el detonador Haya sido emocional No importa Si tuvieron una diarrea Se barrió La flora intestinal Si tuvieron Algún consumo De antibióticos Constante Puede ser Que también Se haya barrido La flora intestinal Si yo tengo Un bajo consumo Por ejemplo De carbohidratos Complejos En mi dieta Es muy probable Que los bichitos En mi intestino No tengan Con que estarse alimentando Que el pH De mi intestino Haya cambiado Y entonces No es suficiente O no es un ambiente Propicio Para que estas bacterias Estén existiendo ahí O sea Digamos que Son como si fueran Aldeas Son aldeas De microorganismos vivos Y estas aldeas Necesitan tener Buena relación Necesitan Viven en ciertas partes Del intestino Necesitan tener Cierto clima Por así decirlo Y si nosotros Hacemos cualquier cosa Que haga que el clima Cambie Esas aldeas De microorganismos vivos Se mueren Así de fácil Y entonces Tenemos que estar Pensando en repoblar La aldea Con cierta frecuencia Sobre todo Si eres una persona Que por alguna razón Ha tenido que estar Tomando antibióticos Y ojo Que les quede de elección Siempre que hay consumo De antibióticos De cualquier tipo Aunque sea para la garganta O que sea para Una infección Que fue en orina No importa Después de consumo De antibióticos La recomendación De la Organización Mundial de la Salud Es volver a tomar O tomar Probióticos Ahora ¿Cómo decido Qué probiótico tomar? Bueno En todos los probióticos Hay ya muchísimos 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 Cepas Vamos a decirle así O tipos de microorganismos Que están a la venta Y lo que necesitamos Es asegurarnos De que los probióticos Vengan vivos Porque en muchas ocasiones Pues ya les dijimos Son microorganismos Que están vivos Que necesitamos Que lleguen vivos Al intestino Lo que tenemos Que fijarnos Es el tipo Ya hay varios tipos Que están muy probados Que funcionan Y les podría leer La lista completa Si están en el mercado Si están en el mercado Es porque están aprobados Porque creanme Que la En eso sí La regulación Ha sido muy 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 cuidadosa Porque son bacterias Y tenían que asegurarse Que las bacterias Que salieran al mercado No tuvieran efectos Nocivos Para la salud Entonces realmente El probiótico Que ustedes consuman Les puede traer Un efecto benéfico En la salud Ojo Población sana Población sana Que haya tenido Algún tipo De cambio En su intestino Por ejemplo Una diarrea O que haya tenido El consumo Por ejemplo De antibióticos Por alguna causa El tomar Los probióticos Puede ser Una buena Forma de recuperar La salud O de tener Una mejor calidad de vida Porque te va a ayudar A regular Tu flora intestinal Y esto va a ayudar O va a tener Repercusiones buenas En tu salud Entonces ¿Cómo los elijo? Les decía que ya En general Hay como tres tipos Que son como Los más vendidos O los más Este Los que puedes localizar Más en el mercado Que son los Lactobacillus Que se llaman así Como están como en latín Lactobacillus Los bifidobacterium ¿Sí? Así como se oye Y los streptococcus Y hay un cuarto Que se llama Lactobacillus acidophilus ¿Sí? Estos cuatro Son realmente Excelentes fuentes O excelentes tipos De bacterias Que pueden ayudarte A mejorar Tu condición Intestinal Si tuviste Un evento Diarréico O si tuviste Algún tipo De consumo De antibióticos Alguna antibiótico Terapia Por alguna razón Por diferentes razones No importa El hecho De que lo hayas Consumido Hizo Que algunas De las bacterias En el intestino Pues Pues se comprometieran Y se murieran Esas pequeñas aldeas Entonces hay que repoblarlo Se los voy a repetir Lactobacillus Bifidobacterium Streptococcus Y lactobacillus Y lactobacillus Acidophilus ¿Sí? Ya por ahí Hay una Hay un productito Que es el de la W Que es rojo Que vende unos botecitos Que van las señoras Y te los venden Ahí a tus casas Unos botecitos blancos De bebida Fermentada Que tienen Que tienen Estos probióticos ¿Sí? Normalmente Para que los probióticos Puedan llegar O se creía Que para que pudieran Llegar a tu intestino Necesitaban Una ¿Cómo le vamos a decir? Un transporte Y entonces Este transporte Podía ser Cualquier tipo De lácteo Y entonces Se puso de moda Hace unos años Esta bebida Fermentada Blanca Chiquita Que es con W Que suena como culto Ese Ese Que ya viene Con o sin azúcar Que resulta que Si te lo estabas tomando Pues te sentías mejor Del estómago Bueno Les voy a decir Si es cierto Que tiene Probióticos Si tiene los bichitos Vivos Y si es cierto Que pueden llegar A tu intestino Pero El problema Que puede llegar A ver Con estar consumiendo Este tipo de productos Es que Resulta muy difícil De verdad Creer Que puedan estar vivos Porque ya dijimos Que son microorganismos Vivos Y entonces Imagínense que Salen de la fábrica Todos estos botecitos Y entonces Luego llegan a la tienda Donde se van a vender Quien sabe Cuanto tiempo Los dejaron en En una bodega Después de que Los dejaron en la bodega Los pasaron A anaqueles De aquí a que Tu lo compraste Y de aquí a que Lo metiste al refri Y de aquí a que Lo metiste al refri Y te lo tomaste Pasaron muchos Cambios de temperatura Y pasaron muchas cosas Que probablemente Hicieron que Los bichitos vivos Que estaban Que están en ese botecito Ya no estén vivos Porque dijimos Que son Bichos Que van a tener O microorganismos vivos Que tener condiciones Específicas Para mantenerse vivos Como el pH Como la temperatura Por ejemplo El tiempo ¿Sí? Y entonces Si el tiempo Fue demasiado Si el pH No fue el correcto Y si las temperaturas Estuvieron cambiando Realmente resulta Muy difícil pensar En que los Probióticos De estos De estas bebidas Fermentadas Chiquitas Realmente Lleguen vivas A nuestro intestino Porque además De que yo me lo tomo A que lleguen A mi intestino Pues tienen que pasar Por el estómago Por esta revolvedora De concreto Que tiene ácido ¿Sí? Muchos de los De los probióticos Mueren en el camino De llegar al intestino Para poder hacer su función O repoblar la aldea Para que puedas tener Una mejor función intestinal Entonces Espero que nos haya quedado Más o menos claro Que así Así tiene que funcionar ¿Sale? ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a comprarlos En una farmacia O vamos a comprarlos En donde Si alguno de ustedes Ya sabe dónde Bueno, lo compra Pero tiene que tener Fecha de caducidad Y tiene que ser Un probiótico Que se recomiende ¿Sí? Idealmente A través de un médico Recuerden que no es como De que Ah, pues es que yo tuve Deja Deja ver si voy Y me lo compro Primero pregunten Si ustedes en realidad Son candidatos Sobre todo Si no son población sana Acuérdense que estamos Hablando en poblaciones sanas A lo mejor Si yo soy población sana Y como que siento Que me cayó mal Algo hace una semana Y quiero estar mejor Puedo ir a comprarme Mis probióticos Y sentirme mejor Población sana Pero si no soy población sana Necesito buscar a un médico Que me haga La recomendación específica Regresando al corte Vamos a seguir platicando Y vamos a seguir platicando De recetas saludables Para el mundial Regresamos Ya estamos de vuelta 7.49 de la mañana En tu programa Nutrición y Vida Estás en el 10.40 de AM En Radio Mujer El sexto sentido de la radio El día de hoy Hablando de probióticos Y prebióticos Y entonces Para cerrar el tema Y que les quede a ustedes Bien, bien claro ¿Qué es esto De los probióticos Y prebióticos? Los probióticos Son los microorganismos Que tienen que llegar vivos A nuestro intestino Para cumplir una serie De funciones Como para ayudarnos A mantener La función intestinal normal Y se sugiere El consumo de estos De manera exógena Pues de comprarlos En la farmacia Y tomármelos Después de haber llevado Alguna antibiótico Terapia Por cualquier razón O después de haber tenido Algún evento diarreico La mejor de las apuestas Que tienes es Primero que te vea un médico Y después que recomiende Qué tipo tomarlo Pero en general Es una buena recomendación Hacerlo Les decía que la mitad De los estudios Dice que no pasa nada Y la otra mitad Dice que les va muy bien No hay un solo estudio Que diga que para los pacientes Les va mal ¿Sí? En la cantidad Y en el tipo de probiótico Que están ya en el mercado Son realmente ya muy seguros Y son una buena apuesta Para mejorar tu condición intestinal Ahora Los prebióticos Son otra cosa Los prebióticos Son las sustancias O los alimentos Que no están vivos Son digamos que O el transporte Del bichito vivo O la comida Que el bichito Va a tener que fermentar ¿Sí? Son tal cual Son ingredientes No digeribles De la dieta Que producen efectos Benéficos Estimulando selectivamente El crecimiento O la actividad De uno o más tipos De bacterias En el colon Las que tienen a su vez Propiedades De elevar el potencial De salud Del hospedero Es decir De quien lo porta ¿No? Entonces Una cosa son Los bichos vivos Y otra cosa son La sustancia En la que van Ya sea A llegar A nuestro intestino O ya que están En nuestro intestino La que van a fermentar Esas son básicamente Las diferencias Por aquí me preguntan Que si es lo mismo Los lactobacilos Que el probiótico De hecho Sí Este De hecho Los lactobacilos Son probióticos ¿Sí? Les decía Que muchos tipos De hecho Si les leyera la lista Pues son como 17 tipos diferentes Pero si los lactobacilos Son Lo que les decía Es que necesitan llegar Poder llegar vivos A nuestro intestino Necesitamos Depende de cada paciente Pero necesitamos Cierto número De millones de colonias Para que de verdad Lleguen vivos El intestino Por aquí me preguntan Vamos a seguir Con cosas del público ¿Para qué sirve El té blanco? Laura Sé que está Laura del coli Nos dice ¿Para qué sirve El té blanco? Sé Que tiene Fitoesteroles Que son Benéficos Para la salud Y que también Te van a ayudar A disminuir En algunos pacientes La placa de ateroma ¿Sí? Es decir Cuando se nos Reduce la luz De las arterias ¿Sí? Cuando tenemos Mucho zarro En la tubería Pues en las arterias Pero te voy a decir No estoy segura De si hay estudios Para este té blanco Sé que existe Algo que se ha dicho Acerca de que reduce La capa de ateroma Pero me lo puedo Dejar de tarea Y por aquí me dicen Blanca de Austin, Texas De 37 años Dice Me dijeron que tenía La vitamina D muy baja ¿En qué alimentos Puedo ingerir la vitamina D? Mira Blanca Lo primero aquí Es ver ¿Por qué traes la vitamina D baja? Porque las razones Por las que las traigas baja Van a ser Las que definan El tipo de tratamiento Que vas a llevar Y el tipo de vitamina D Que tengas que tomar ¿Cómo? ¿Tipo de vitamina D? Sí Porque hay de 3 Hay de 4 Hay de 2 Y entonces Y no, no es broma Hay de diferentes tipos De D Y entonces En general Sí hay fuentes De alimentos En las que lo puedes ingerir Por ejemplo Los pescados de agua fría Son una buena fuente De vitaminas Ya ahorita Los cereales integrales Por ejemplo Ya vienen fortificados Con vitamina D La leche Los lácteos Vienen fortificados Pero es más importante Saber por qué la traes baja Ahora No está recomendado Para cualquier paciente Cualquier tipo de vitamina D Hay que ver por qué Y hay que saber Cómo está la condición De tu riñón Porque en el consumo excesivo De vitamina D Específicamente De D3 ¿Sí? Jalas demasiado calcio Y entonces Eso puede ayudar O puede provocar La formación De cálculos renales Entonces Es algo que no queremos Hay que ver Cómo está tu riñón Hay que ver Por qué traes la vitamina D Baja Y te voy a decir En realidad La vitamina D Sí la podemos consumir De la dieta Pero en realidad Lo que necesitamos Es que se fije Y la manera de conseguirlo Es a través de la luz solar ¿Sí? Los rayos ultravioletas A través Y les voy a decir esto No es la exposición solar En la piel Sino que Tiene que ser a través De las palmas De las manos Esto lo hablé ya Con dos dermatólogos Ponerme 10 o 15 minutos Alrededor de las 12 del día Con mis palmas Al sol Puede ayudarme A tener una buena fijación De la vitamina D Y los voy a dejar Nos vamos a ir Con la siguiente Sección Para antes Durante Y después Prepara botanas nutritivas Para disfrutar El mundial Les voy a dejar Una receta Deliciosa Apúntenle Champiñones al ajillo Vamos a necesitar Dos tazas de champiñones enteros Seis dientes de ajo Finamente picados Dos chiles Guajillos Fileteados Jugo de limón Completamente al gusto Media taza de catsup ¿Cómo catsup? Sí Es media taza Es poquito Son 120 mililitros Y lo van a revolver En dos tazas de champiñones No pasa nada Media taza de catsup Vas a necesitar también Dos cucharadas De paprika Que es esta especia roja Que la vas a encontrar En los lugares Que te venden Las cosas a granel Donde encuentras la cúrcuma Y el jengibre Y todas estas cosas raras De las que yo hablo Ahí la vas a encontrar También ya la encuentras En botecitos en el súper No crean que es tan complicado Es roja Vas a necesitar Media taza De mantequilla Mantequilla No margarina Vas a necesitar también Media taza De aceite vegetal Que puede ser aceite Por ejemplo De oliva Puedes utilizar también Salsa inglesa Y salsa tabasco Les voy a repetir Los ingredientes Vamos a necesitar Dos tazas de champiñones Enteros Bien lavaditos Y bien desinfectados Seis dientes de ajo Finamente picados Dos chiles Guajillos fileteados Jugo de limón Al gusto Media taza Es decir 120 mililitros De catsup Dos cucharadas De paprika Que es esta especia roja Que tiene un sabor Así como picocito Media taza De mantequilla Media taza De aceite Que puede ser Aceite de oliva Salsa inglesa Y salsa tabasco Y lo que vamos a hacer Es esto Dice En un sartén Vamos a calentar Un poquito de aceite Un poquito Vamos a agregar El ajo La mantequilla Y el chile guajillo Vamos a cocinar A fuego lento Por tres minutos Y después vamos a añadir Los champiñones La catsup Y el jugo de limón La paprika La salsa inglesa Y un golpecito De salsa tabasco Lo único que tienes que hacer Es mezclarlo Y servirlo De preferencia Tienes que servirlo A una temperatura Ligeramente Así como tibiecita Y queda Súper rico Tienen un muy buen A la hora que se ven Se ven como muy sabrosos Y vas a quedar Súper bien Si eres un anfitrión De alguno de los partidos Que vayas a ver Te sale muy barato Está muy rápida De hacer Y vas a quedar Como el mejor chef Del día Entonces espero Que les haya gustado La receta Se llaman Champiñones Al ajillo Y nos vamos a ir Por aquí Me dice Guadalupe Hernández De Arenales Dice Mi esposo tiene Piedras en el riñón ¿Qué alimentos Sí y qué alimentos Le doy? ¿Qué alimentos puede comer? Bueno Guadalupe Para empezar Hay que ver De qué son Esas piedras Este Y Porque Cada Digamos que hay como Seis tipos de formación De piedras Entonces dependiendo De qué tipo De piedra Tenga tu marido Es el tipo de alimentos Que le tienes que quitar Porque por ejemplo Hay oxalatos de calcio Y hay alimentos Que son formadores De oxalatos Que van a ser Formadores de oxalatos De calcio Pero hay otros Hay otros tipos De cálculos Entonces hay que ver De qué son Para poder saber Qué tipo de dieta Hay que darle Y hay que ver también Cómo está en general Su función renal Porque son dolorosísimos Son cansadísimos Y hay que ver Cuál es el El tipo de tratamiento Que se le da Enriqueta Mendoza Dice Que dice Me regalaron hongos Del tíbet Los tíbicos Son como arroz Que se ponen A fermentar Cada 72 horas Se debe cambiar El agua Para que se reproduzcan Me los dieron Como probióticos No son gusanos Son como arrocitos Probablemente Enriqueta Sean Prebióticos Sean El conducto El conducto Por el cual Puedan llegar Los bichitos vivos O sea una sustancia Fermentable Para tus bichitos vivos En el intestino Tengo ahorita de tarea Dos cosas Que les puedo Que prometo Checarles Esto que es Lo de los tíbicos Que honestamente No sé qué son Lo de las hojas De betabel Que quedó pendiente El otro día Y también por aquí Lo que me habían dicho El té blanco El té blanco Ver si hay estudios Yo les dije Para qué funciona O para qué se supone Que funciona Voy a buscar los estudios Voy a buscar lo de los tíbicos Y sigo dependiente Con lo de las hojas De betabel Porque me estuve leyendo Y está muy complicado Dos cosas Que a mí no me cuadran Entonces antes de decirles O afirmarles cualquier cosa Prefiero investigar Los voy a dejar En un programa más Del doctor Gilberto Priego Y el día de mañana No te lo pierdas Porque vamos a estar hablando De alimentos funcionales Que tengas un excelente día Y que disfrutes mucho Del inicio del día ¡Gracias! ¡Gracias!